Hola, ya hablas aquí en el dedito de Thor Con el Mati Hola Hola El Mati Hola La verdad es muy buena la vida de Thor Porque es de Edgeworld Y Edgeworld es tremenda serie Verdad, verdad, verdad La serie me la vi entera, es tremenda Yo me la vi, yo me la vi Creo que Casi toda la temporada Cuando Thor estaba ahí antes de mudarse Creo que me costó 5 horas o 3 horas No me acuerdo Pero si lo vi, estoy seguro menos de 10 minutos Excepto que lo veas en diferentes días Oye, 7 días Vi Vi 2 horas 4 horas 3 horas No me acuerdo Tenemos un robot 4 horas 5 horas 7 horas 10 minutos El LUIS 2 minutos 3 horas Bueno, me voy a comprar esto Me voy a comprar esto Me voy a comprar El Horizon ¿Horizon que esta en EPO? ¿Horizon el de carreritas? Eh, a ver... No, el de... El del dinosaurio ¿Cuál es 16... 16 dólares? ¿Cuál es 16? Entra Venezuela Ok, traigo y lanzo a mi Tord... Tord... Tierra... La árbol... Voy a ver... Tero voy a dar... Las flechitas para abajo son de arriba y las de arriba son de abajo Tero voy a... Tero voy a dar... Chau gente, deje de tu confianza, vamos a la oportunidad. Elimina, que te fijaste. La verdad creo que este va a ser el video más corto amigo. Este mod es rey enano. Creo que no, no hay nada más. Bueno y hasta acá el video, hasta la próxima. Disfrutar. Chau gente.